Los 5 mejores productos para tus aventuras al aire libre, mochila Chiruca en el top 5. He probado la mochila de senderismo Salomon Trailblazer 20 y me ha encantado. Esta mochila es muy versátil, lo que me permite utilizarla para diferentes actividades al aire libre. Es muy fácil de usar gracias a su cierre de cordón y clip, y el acceso a su compartimento principal frontal. Además, su diseño ergonómico es muy cómodo y ligero, lo que me permite llevarla durante horas sin molestar. Definitivamente recomiendo esta mochila para aquellos que buscan una opción duradera y confiable para salir a la naturaleza. Estoy encantado con mi mochila Salomon Trailblazer 10. Como senderista, busco comodidad y ligereza en una mochila y esta cumple todas mis expectativas. Es muy fácil de usar y se adapta perfectamente a mi cuerpo, sin rozaduras ni dolores de espalda. Además, su versatilidad me permite utilizarla para cualquier actividad al aire libre, desde hacer caminatas largas hasta acampadas de fin de semana. La recomiendo totalmente si buscas una mochila funcional, cómoda y de alta calidad. La Marding Top 28 litros Mochila Militar es una de las mejores mochilas que he adquirido. Me encanta su diseño deportivo y su durabilidad ya que ha resistido increíblemente y en varias ocasiones de senderismo, acampada y viajes. La capacidad de 28 litros es perfecta para llevar todo lo necesario para una escapada de fin de semana o incluso para actividades más largas. Además, sus cierres y la tela son de alta calidad y la hacen resistente al agua. Definitivamente es una excelente opción para aquellos que buscan una mochila táctica resistente y bonita. Me encanta esta mochila de senderismo. Es ideal para llevar todo lo que necesites en tus aventuras al aire libre, con su tamaño de 30 litros es perfecta para llevar lo necesario pero sin excederte. Además, la ventilación en la espalda es muy útil ya que hace que no sude tanto la espalda en esos duros días de caminatas. También cuenta con un sistema de hidratación que te permite tener agua siempre a mano sin la necesidad de parar. Y si te sorprende la lluvia, la cubierta para la lluvia es muy fácil de poner y protege todo lo que llevas dentro. En resumen, recomendable 100%. Acabo de adquirir la mochila Chiruca de 11 litros y estoy muy satisfecha con mi compra. Es perfecta para mis salidas de senderismo y acampadas de fin de semana. Los materiales son resistentes y duraderos, y cuenta con amplias opciones de almacenamiento y organización. Además, lo que más me gusta es que se ajusta muy bien a mi espalda, lo que hace que sea muy cómoda de llevar durante horas. Si estás buscando una mochila fiable, y de calidad para tus aventuras al aire libre, definitivamente recomiendo la Chiruca. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.